... Originaria de Matamoros, México, y residiendo en Houston, Texas, démosle la bienvenida a Norma Montiel. Reposo, reposo de Santa María, mestizas que bailan, pienas de arboroso, entre los encantos mil, dan y paquería. Coradas blancas frotan de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Coradas blancas frotan de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Coradas blancas frotan de los pozos, casitas de paja de la tierra mía. Para que sea graciosa, manito tu pato, y verás hasta aquí para cuachatear. Todas las cantantes son magníficas, pero ustedes saben que solamente una puede ganar. La ganadora de los mil dólares y del título Nueva Vocalista Latina del Año es... Los jueces han tomado ya su decisión. Señoras y señores, la ganadora es Norma Montiel. La ganadora de los mil dólares y del título Nueva Vocalista Latina del Año es... La ganadora de los mil dólares y del título Nueva Vocalista Latina del Año es... La ganadora de los mil dólares y del título Nueva Vocalista Latina del Año es... La ganadora de los mil dólares y del título Nueva Vocalista Latina del Año es... Mujer que conserva el embrujo en los ojos moros, sueño rebelde y gitana, cubierta de flores, y beso tu boca de grana, tu voz alantana, que me habla de amores. Granada, tu tierra está llena de linda, de sangre y de sangre. Gracias, Norma. Gracias, Norma.